... ... ... Son los vecinos de los barrios que tienen salas a ser recuperadas, que están cerradas, barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Y entonces el espíritu es ese, el trabajo de los vecinos alrededor de las salas, el trabajo de los vecinos alrededor de los cines, el trabajo de los vecinos tratando de recuperar esa identidad porteña de la Ciudad de Buenos Aires, que tanta falta nos hace a lo que es la identidad nacional. Nosotros tenemos la experiencia de todo el país, tenemos 45 pantallas en 37 localidades del país y todas las salas, como el Gomón, por ejemplo, son salas recuperadas. En Capital, el Gomón es la única sala antigua y que está siendo sostenida por el Inca. Y en el interior del país, en las provincias, son todas salas recuperadas por los gobernadores, por los intendentes, por sociedades privadas, pero lo fundamental es la decisión política, tener claro cuál es la política cultural de cada uno de los lugares. Y esto es lo que está faltando en la Ciudad de Buenos Aires, en donde las únicas salas que han sobrevivido son las de las multipantallas. Esto sucedió en los 90 con las políticas neoliberales, multipantallas que son de capitales extranjeros y que hoy están cobrando 47 pesos la entrada en las proyecciones 3D, por ejemplo. Entonces, bueno, hay gente que puede pagar esas entradas, de paso aportan al fondo del Inca, está todo bien, pero creemos que se necesitan las salas donde se puede exhibir el cine nacional y que además sean gestionadas por los vecinos, sean el punto de encuentro de los vecinos donde las sientan como propia. Este es un trabajo en conjunto con la Fundación Cine con Vecinos, nosotros ya venimos trabajando con ellos hace unos años. son dos personas de Saladillo, empezaron allá con este programa y lo hicimos el año pasado en todo el país y este año se repite en todo el país, en 18 lugares, de los cuales 5 son en la Ciudad de Buenos Aires. La participación de la gente común en un juego que no es conocido para el gran público, que es cómo se hace cine, y de un modo bastante, digamos, liviano lo que significaría jugar sin la pretensión de lograr las imágenes que se logran en el cine industrial, sino usar la excusa con una cámara digital y un micrófono para contar historias que por ahí de otra manera no llegarían a la pantalla. Y lo más interesante de esto es que todo el proceso, desde que empieza hasta que se finaliza la creación, es propiedad de los vecinos, o sea, las ideas son de ellos, las actúan ellos y las ven ellos con su familia y sus amigos. Es una herramienta que está disponible desde hace mucho tiempo, lo de una cámara de video y un micrófono, lo que por ahí con la Fundación lo que hacemos es acercar un método rápido, simple y simpático, de que la gente se meta en un día solo a hacer un cortometraje y a la noche poder exhibirlo y mostrarlo a su familia.